Perdón, te pido perdón Por todo el amor que siempre me diste Perdón, te pido perdón Fue solo un error, así me dijiste Te vas llevándote el sol Que diera calor a todos mis besos Y aquí en mi corazón Me quedó el sabor Que no habrá regreso Y ahora quedé con la libertad De ser y no ser Volar y volar Poder elegir con quien disfrutar El tiempo de amar Amar es morir Y ahora quedé con la libertad De ser y no ser Volar y volar Poder elegir con quien disfrutar El tiempo de amar Amar es morir Amar sin tu piel Es como verde Es como amante Y el alma Y la vida Perdón Te pido perdón Por todo el amor Lo que siempre me dijiste Perdón Te pido perdón Fue solo un error Así me dijiste Y yo Te miro partir buscando un rincón Para esta locura De ser y no ser Tu amor Tu mejor canción Y hoy Una aventura Y ahora Quiero Con la libertad De ser y no ser De la libertad Poder elegir con quien disfrutar Del tiempo de amar Amar es morir Y ahora quedé con la libertad De ser y no ser De la libertad Por el enemigo Con quien disfrutar Del tiempo de amar Amar es morir Amar sin tu piel Es como verde Es como verde El alma Y la vida Amar es morir Y ahora que vos te lo sé si si si